Siguiendo la luna no llegara lejos y tan lejos no se pueda llegar cosas que dije no tienen sentido no puedo detenerme y poderme avanzar teniendo la luna y su vuelto invisible la noche te juro que me alcanzaré desde tu mirada no es que la imposible solo en la forma como caminas y te juro que cambiaré y te juro que cambiaré y te juro que cambiaré y te curo que creator y te curo que contento y te curo que mandará la gran fuerza Y me acogí dime que me hayas mentido Que me hayas engañado a este corazón Siendo la luna que llega lejos Y lejos como se pueda llegar Y así las cuatro me miraban en lugar El sol me llaman cruzando ese mar Música 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 Música